Muy buen día, en esta ocasión vengo con un sistema de inventario avanzado hecho en PHP y MySQL. Ese sistema de inventario, bueno, no es la primera vez que subo un sistema de inventario a mi página. Tengo en el apartado Premium otro sistema de inventario que, bueno, no cuenta con la opción de devoluciones, cosa que este sistema sí tiene, entonces, esta es una, digamos, una versión actualizada. Entonces, como es habitual, en la descripción del video va a haber un enlace a esta publicación donde explico tanto la puesta a punto como todo el proceso. En esta misma publicación también va a estar un enlace a la demo, que es esta. Voy a ingresar a la demo. Como es habitual, el acceso es configuro web, la contraseña 1234abcd punto punto. Entonces, bueno, este sistema cuenta con gestión de usuarios, cuenta con un apartado de configuración donde, bueno, elijo el nombre de la aplicación, el nombre corto, el logo, además del logo, el banner. Estas opciones de logo, banner y todo eso se van a poder actualizar en la versión que yo te paso a ti. Pero en la versión que está en el demo, no es posible cambiar esta información. Entonces, bueno, acá se gestionan los productos, proveedores, ventas. Aquí se ven las existencias. Esto es información con base a los ingresos, con base a las ventas y con base a las compras que se realicen. Aquí se gestionan, se ven los productos recibidos y la lista de devoluciones. Entonces, voy a empezar desde cero. Entonces, voy a crear un proveedor. Entonces, voy a poner un nombre cualquiera de proveedor. Entonces, acabo de agregar al proveedor harinas o ramas. El contacto es Raúl Obando. Bueno, y ahí está registrado si le doy ver el número de contacto para cualquier cosa. Entonces, ese es un proveedor que tiene la empresa. Ahora, vamos a agregar un producto. Entonces, este señor es harina. Entonces, vamos a proveer harina de trigo. En la opción de proveedor ya me sale disponible harinas ahorra más. Entonces, por defecto está seleccionada la opción de activo. Y ahora le voy a dar guardar. Entonces, acabo de agregar el producto harina de trigo balsámica del proveedor harinas ahorra más. Sin embargo, si yo me meto a existencias, todavía no aparece por ahí. Bueno, aparece el producto. Pero me aparece con cero existencias, como puedes ver. Entonces, para empezar a tener existencias, tengo que hacer una compra. Entonces, órdenes de compra. Le doy aquí, chan. Y aquí selecciono harinas o ramas y me sale el único, por defecto, el único producto que tiene. Ahora, este producto, ¿cómo viene? Viene en presentaciones de 500 gramos. ¿Vale? ¿Y cuántos productos viene? Viene bolsitas de 500 gramos. Vienen... Voy a comprar 500 bolsas de 500 gramos. ¿Correcto? Ahora voy a agregar aquí, chan. Y ya me sale. Entonces, me sale con un costo de 658, un total de 329 mil. ¿Correcto? Cada una vale 658 y en total dan 329 mil. Acá puedo ponerle un descuento. Le voy a poner un descuento del 5% y un impuesto del 19. En Colombia, la canasta familiar no está grabada en su gran mayoría. Entonces, aquí sería 0% en un escenario más. Pero bueno, le voy a poner 19 y ya me queda el total en 371 mil 974. Observaciones. Vamos a guardar el producto. Las 500 unidades de 500 gramos. Entonces, ahora aquí, en existencia, sigo el 0. ¿Por qué? El producto acá en órdenes de compra, él queda por defecto en estado pendiente. Si yo le doy aquí, bueno, si le doy ver, aquí tengo la opción de imprimir un documento. Voy a imprimir el documento para que lo vean. Este es el documento como tal, donde se informa todo el proceso. Aquí puedo editar la información, puedo cambiar la información, correcto. Y aquí le puedo dar recibir. Al yo darle recibir, me sale la opción de agregarle más observaciones. ¿Por qué? Primero, como que emití la orden de compra, correcto. Apenas está emitida la orden de compra. Entonces, ponle que pasó un tiempo, pasaron 30 días. Entonces, voy a poner aquí. Posterior, a 30 días. Entonces, le doy aquí a guardar. Ya recibí. El nuevo stock se recibió con éxito. Entonces, si me voy para existencias, ya tengo 500. 500 unidades de 500 gramos de el producto harina de trigo, vinagre balsámico, no sé qué. Entonces, ahora vamos a vender. Entonces, voy a darle una nueva venta tal. Y aquí selecciono el producto. Entonces, tengo esta unidad de 250 gramos. Correcto. ¿Y cuántos voy a vender? Entonces, voy a vender, creo que compré, 300, ¿no? O 500. Voy a vender 50. Entonces, le doy aquí a agregar. A 658. Eso me da un total de 32.900. Se vende producto. sin novedad. Por defecto, me sale aquí cliente genérico. Le puedo poner cualquier cosa. Pedro cliente, por ejemplo. voy a dar guardar. Y ya hice la venta. Correcto. De 50 productos. Si me voy a existencia. Entonces, ya no me aparecen 500 productos, sino me aparecen 450. Resulta que del lote que me vendieron del aceite de vinagre balsámico, de harina de trigo con vinagre balsánico, había 100 que estaban vencidos. Entonces, vamos a devolverlos. Entonces, yo le doy aquí, lista de devoluciones, chan, le voy a dar nueva. Busco el producto. Ah, bueno, aquí no me sale nada, porque necesito primero proveedor. Entonces, el proveedor es harina de zorra más, harina de trigo tan. Entonces, aquí, la unidad son 250 gramos. Y la cantidad, vamos a ponerle que devolví 100 del lote. Entonces, voy a darle agregar producto aquí. Guardar. Y aquí se realiza la devolución exitosamente. Entonces, ahora me voy a existencias. Y ya no tengo 450, sino 350. Entonces, de este modo, creé un proveedor, creé un producto, hice una venta, hice una devolución. Aquí, puedo verificar en productos recibidos, productos recibidos, tienen la opción de ver, editar, no sé qué. Entonces, aquí en editar, puedo modificar la información de los productos recibidos. Acá se gestionan las órdenes de compra y acá se tiene el control de todo. De las devoluciones que se han realizado, de las compras que se han realizado, las órdenes de compra generada, las ventas, el número de proveedores que tengo, los productos que tengo agregados y los usuarios que tengo disponibles. Hay un usuario de perfil staff. Vamos a crear un usuario staff. O bueno, aquí tengo este usuario, J usuario, que es el perfil staff. Entonces, voy a salir J usuario, 1, 2, 3, 4, ABCD, punto, punto. Ahí está. Entonces, como pueden ver, está más limitado, no tiene la opción como administrativa, puede hacer ventas, hacer compras, gestionar productos recibidos, y hacer devoluciones de producto. Pero no puede, por ejemplo, agregar nuevos productos, ni puede agregar nuevos proveedores, ni puede gestionar otros usuarios, solo puede gestionar la información de sus usuarios. Entonces, esa es la aplicación. Esta aplicación tiene un costo de 15 dólares. Puedes hacer la compra a través del mismo blog post, que va a estar en la descripción del video. O sea, tú le das aquí, y por acá, te sale el botón de PayPal. Si tienes PayPal, lo haces por aquí. Si no tienes PayPal y no te quieres registrar, lo haces por acá, por medio de tu tarjeta débito o crédito. Entonces, esa sería toda la información. Ahora voy a explicar el proceso de la puesta a punto de la aplicación en un servidor local. Entonces, para hacer el proceso de la puesta a punto de la aplicación en un servidor local, debes instalar SAM, que es el servidor web, debes instalar Git, que es el gestor de documentos con el que vamos a trabajar, y Visual Studio Code, que es el editor de código preferido. Este es el enlace del proyecto. Voy a ingresar ahí. Como puedes ver, está toda la información. Lo único que aquí no está es la base de datos. para que te funcione el software, vas a requerir la base de datos. Esa es la que yo te proveo a cambio de los 15 dólares. Entonces, bueno, vamos a hacer el proceso. Aquí estoy desde SAM. Esta es la aplicación como tal. Tengo la versión local de la aplicación. Les voy a mostrar. Localhost Inventario. Esta es la aplicación en la versión local. Como pueden ver aquí, en gestionar mi cuenta, aparece la forma de poder cambiar la contraseña fácilmente. Y como pueden ver acá en configuración, está la forma de cambiar el nombre de la aplicación, modificar el logo, modificar el banner, modificarlo todo. Esas son como las diferencias que hay. Entonces, bueno, ahora, desde Visual Studio Code, ya cuando tengas instalado SAM, pulsas Archivo, Abrir Carpeta, te vas a la dirección que por defecto, que es la que te recomiendo, C, SAM, HTDocs, y le das Seleccionar Carpeta. Después de que haces eso, le das Ver, y le das la opción de Terminal, o Control-N, Correcto, Control-N, y te va a salir esta opción, este terminal de aquí. Por defecto, muy seguramente, te va a cargar PowerShell, que es la opción de Windows. Pero el que vas a necesitar es el que dice Git Bash. Si tienes instalado Git correctamente, te va a salir la opción de Git Bash. Si no, te va a salir PowerShell, y lo que vas a hacer es pulsar aquí, en la flecha, en el icono de la flecha, al lado de la cruz, y eliges la opción de Git Bash. Te tienen que salir letras de colores como esta. Le voy a dar Clear aquí, para limpiar la pantalla. Y ya después de que estás aquí, a ver si lo tengo, Inventario avanzado, tengo una carpeta que se llama Inventario avanzado. Entonces, no le voy a dar Enter yo, pero te recomiendo que lo hagas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ir aquí, a la publicación mía, copias esto que tengo acá, Chan, te vas a Visual Studio Code, y le das Pegar. En mi caso, no hace nada, porque ya existe, ¿no? Y no está vacío. O sea, además de que existe, no está vacío. En tu caso, cuando le das Enter, le das Pegar, y le das Enter, te va a descargar una carpeta que se llama Inventario avanzado. Ese Inventario avanzado creo que es otra que tengo diferente a la de Inventario. Así que, realmente, la aplicación está en esta carpeta, pero para ti será, la carpeta se llamará Inventario guión avanzado. Entonces, después, coges la carpeta Inventario guión avanzado, la arrastras acá, a esta área de trabajo, y el proyecto te va a abrir la aplicación. Ya después de que el proyecto te abre la aplicación, digamos que ya tienes toda la aplicación, todo el poder aquí, pero no vas a tener el archivo de la base de datos. Entonces, para tener el archivo de la base de datos, tienes que hacer lo siguiente. Pulsas Inicio, escribe Sam, tal, te abre esta cajita, escribe Sam así, XAMPP, activas el servidor de Apache, activas el servidor de MySQL, te quedan así, ya después de que haces eso, te vas al gestor de la base de datos, que es el localhost, PHP MyAdmin, y ahí vas a crear la base de datos, bueno, según el nombre de mi aplicación, la base de datos se llama Inventario, entonces acá escribes Nueva, pones Inventario, Chan, eliges aquí UTF-8 Spanish 2, CI, le das Crear, y se te va a crear una base de datos como esta, a ver, Inventario, se te va a crear la tabla con la información, ah bueno, primero creas la base de datos y la base de datos está vacía, correcto, después de que tienes la base de datos vacía, le das aquí Importar, le das Seleccionar Archivo, voy a hacer el proceso para que lo veas, voy a eliminar esta, esta carpeta, esta base de datos que se llama Inventario, y la voy a crear de nuevo para que lo veas, entonces, Drop Database AL96, Inventario y Minúsculas AL96 y le doy Continuar, entonces aquí el sistema me elimina la base de datos Inventario, entonces, tú vas a hacer esto, vas a crear la base de datos de nombre Inventario, le vas a poner aquí UTF-8 Spanish 12I, le das Crear, después de que la creas, le das Importar, después le das Seleccionar Archivo, y te vas al donde yo tengo el archivo, donde tienes el archivo SQL, que en este caso, bueno, yo tengo varios, varias versiones, pero bueno, esta es una de ellas, pero el archivo que yo te paso va a decir Inventario.SQL nada más, ¿correcto? Entonces, te vas a ese archivo, le das Abrir, y le das aquí donde dice Importar, entonces, el sistema se demora un poquito, mientras hace los cálculos, te crea la base de datos, te crea las tablas con toda la información, entonces, ya después de que haces eso, ya te vas a la, en este caso, en este caso, es Localhost, Inventario avanzado, pero en mi caso, que yo tengo el proyecto en la carpeta Inventario, será así, Inventario tal, entonces, le doy, y ya esto, es la versión local descargada, y el acceso, como es habitual, va a ser ConfiguroWeb, la contraseña, 1234 ABCD punto punto, cuando accedas, te va a cargar la aplicación sin ningún inconveniente, entonces, eso sería todo, que tengas un excelente día, muchísimas gracias por tu atención, hasta luego.